Ya me curé, ya estoy curado 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 De tu cariño falso, ya me he liberado No quiero nada contigo, apunta por otro lado No quiero nada contigo, yo ya me curé Ya me curé, ya estoy curado 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 Es que yo no vuelvo a entregar mi corazón Es que yo no vuelvo a entregar mi corazón Siempre te pagan con una traición Siempre te pagan con una traición De tu cariño falso, ya me he liberado De tu cariño falso, ya me he liberado Ya me curé, ya estoy curado 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 De tu cariño falso, ya me he liberado No quiero nada contigo, apunta por otro lado No quiero nada contigo, yo ya me he curado Ya me curé, ya estoy curado Es que no vuelvo a entregar el corazón Es que yo no vuelvo a entregar el corazón Siempre te pagan con una traición Siempre te pagan con una traición De tu cariño falso ya me he liberado De tu cariño falso ya me he liberado ¡Suscríbete al canal!